Las autoridades declararon calamidad pública en Cota este viernes 29 de octubre a causa de inundaciones y daños causados por las fuertes lluvias de los últimos días. Esto ocasionó el colapso del sistema de alcantarillado en Cota, lo que a su vez inundó las calles y varias viviendas. Ya son más de 80 las familias damnificadas por este evento y van 20 viviendas y 40 parcelas de hortalizas afectadas. Lo que afectó principalmente los cultivos fue la gran cantidad de granizo que cayó en la noche del jueves. El granizo es especialmente dañino para cultivos como el de espinaca y cilantro que son cultivados por varios campesinos de la zona. De hecho, la población más afectada fue la de los agricultores, ya que muchos de ellos perdieron completamente su producción. La directora de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres en Cundinamarca, Gina Lorena Herrera, explicó que se encuentran en proceso de darle ayudas a las familias afectadas para que puedan reparar sus viviendas y alimentarse. Es así que desde el departamento de Cundinamarca, en cabeza del gobernador Nicolás García, fueron remitidas ayudas alimentarias, kit de aseo, tejas, para las familias que han sido censadas por parte del municipio. El municipio declaró calamidad pública en donde instaló el puesto de mando unificado en cabeza de su alcalde, Néstor Guitarrero, por supuesto del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional. En su cuenta de Twitter, la alcaldía publicó los números de los presidentes de las juntas de acción comunal de cada vereda, para atender a las personas que sufrieron daños por las lluvias. Por ahora, las zonas más afectadas son Alto de la Cruz, Alto del Libertador, Chonito, Galilea, Pesebre, Cañón del Abra y Cueva de los Zorros. En varios videos de redes sociales, se pueden ver las fuertes precipitaciones de granizo entrar a través de los techos de las viviendas. Esta emergencia está enmarcada en la fuerte temporada de lluvias que se experimenta en Colombia. Esta, de hecho, es la segunda temporada lluviosa del año, que se intensifica a partir de mediados de septiembre. Según un informe de la Unidad para la Gestión del Riesgo, desde el 15 de septiembre hasta el 27 de octubre se han reportado 241 eventos en 27 departamentos, que han afectado a 180 municipios, especialmente en Cundinamarca, Antioquia, Los Santanderes y el Cauca. Estos eventos han generado afectación en 7.851 familias y se registran 11 fallecidos, 19 heridos y dos más siguen desaparecidos. Por otro lado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informa que se espera acabar octubre e iniciar noviembre con un incremento en las lluvias y los vientos en diferentes partes del país. Además, alertó de posibles deslizamientos de tierra por la acumulación de humedad en los suelos. Los lugares con mayor nivel de alerta son Angelópolis y Tarso en Antioquia, Cúcuta en Norte de Santander, Barranca Bermeja en Santander y Chaparral en Tolima.